Aunque no existan datos oficiales de cuántos migrantes ecuatorianos han decidido viajar ilegalmente este año a Estados Unidos, el viceministro de Movilidad Humana reconoce que los viajes irregulares aumentaron significativamente en este 2019. Lo alarmante, según manifestó, es que entre los viajeros hay menores de edad. Es muy difícil controlar eso. Ya son circunstancias que rebasan las capacidades también del Estado ecuatoriano una vez que estas personas entran a territorio de otro Estado. Preocupado de los recientes casos de drama humano, informó que se reforzaron las actividades para reducir la migración riesgosa a través de charlas en las que se informan sobre los peligros que implica pasar por la frontera. Se han presentado casos de personas que han sido secuestradas por grupos delincuenciales y asimismo casos de personas que se han ahogado, tratando justamente de huir por una parte de estos grupos delincuenciales y de alcanzar la frontera estadounidense. Asimismo ofreció detalles sobre el proceso que conlleva repatriar un cuerpo al país. Refirió que no es un trámite fácil. Porque eso ya no lo controlamos nosotros. Nosotros tenemos que atenernos a los procesos de esos países. Y hay países como Estados Unidos donde generalmente se hacen las identificaciones de los cuerpos a través, por ejemplo, de exámenes de ADN que toman su tiempo. La información se conoció en el desarrollo de la décima Mesa Nacional de Movilidad Humana, en la que participaron varias entidades gubernamentales, organismos internacionales, la academia y otros más. El evento se cumplió en la Universidad de Cuenca. Liliana Llanes, Unción Televisión. Uno de los problemas fundamentales...